Este 6 de diciembre serán las elecciones del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad para elegir al nuevo decano. Por ello, el contador público Dilfredo Alfonso Díaz León presentó a su equipo de trabajo, el cual respaldará su eventual gestión. Porque es necesario que nuestra institución cambie, es necesario que nuestra institución se ponga de pie y diga, queremos el cambio. Son 7.878 miembros los que conforman el Colegio de Contadores del Perú, pero solo 3.335 están hábiles para participar del proceso de elecciones. Tenemos que incidir en la alta capacitación en las diferentes actividades que tiene el contador público, de gestión, de control, de auditoría, de pericia. Bajo el lema Apertura, Integración y Liderazgo, la lista de Díaz León plantea como eje promover la responsabilidad social de llegar a asumir el disputado cargo.